Estamos aquí en San Jerónimo del Sauce, exponiendo un poco los trabajos que hacemos, todo de artesanía. Yo tengo lo que es bread y maceta, que ya es muy conocido en San Carlos, que lo tengo en local ubicado en San Martín, al 1969. Ahí van a encontrar todas las macetas que necesitan, de todas las medidas, de todo precio. También tengo para macetas de cactus, suculenta, tengo adorno para jardines, todo lo que necesiten para la casa, yo lo puedo asesorar para armar un buen jardín. Es decir que hay macetas bien pequeñitas y otras mucho más grandes. Tengo macetas muy pequeñas, como te decía. ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Cuántos centímetros? Son las de 6, 7, 8 que son para suculenta y después tengo las de 10, 15 que son para cactus también. Tengo macetas más grandes de 40, de 20, de 15, de 75, 80 de altos. Tengo para frente. O sea, lo único que tienen que hacer es visitar al local y ahí van a encontrar todo. ¿Tenés páginas de Instagram, de Facebook? Tenemos la de Facebook y también tenemos la de Instagram, siempre, en Macetas, ahí lo van a encontrar. ¿Las haces vos? Todo fabrico yo. ¿Las decís un secretito? ¿Cómo surge esta idea? ¿Hace cuánto tiempo? Mira, esto surgió cuando yo tenía el hogar para los abuelos. Después cuando cerré todo eso, bueno, algo tenía que hacer. Dije, bueno, me jubilé. Vivo de eso, ¿no? Y te imaginás yo cómo soy, no soportaba estar en casa. Entonces buscamos algo y un día le dije a mi hijo, vos sabés que tengo ganas de hacer algo, pero algo que a mí me entretenga, algo que a mí me guste. Me dice, mami, muchas cosas. Dice, ¿no te gustaría hacer macetas? Me llegó un día con una muestra. Me encantó porque a mí me gusta todo eso. Así que de un día martes al día viernes, sábado, yo ya tenía fabricadas con macetas chicas y bueno, fue tan buena la venta que vendo, viste, por el Facebook y fue en la época de la pandemia. Así que tuve esa gran suerte de poder seguir trabajando con esto y tener un emprendimiento que la verdad que es muy lindo. ¿Y las pinturas son artesanales? ¿Las haces vos también? Las pinturas también las hago yo, sí. Porque viste que yo aprendo un poco de todo. Aprendo pintura, aprendo costura, porque lo que más allá también tengo, en el estante de más allá también es todo hecho de costura, porque también voy al gran lugar que es la casa de tía Margarita, que me encanta, que fue el apoyo también de mi hijo mucho tiempo. Así que te paso todo ya que me hiciste la nota, viste. Todo el chivo. Blanca, ¿desde qué precio están las macetas? Las macetas podemos empezar, mirá, que son las chiquitas con todo el aumento que han tenido. Yo no le di mucho aumento porque en realidad está todo muy difícil y vos lo sabés. Pero las que son para cactus o suculentas, están alrededor de 300 pesos, las más chicas hasta más precios, obviamente. Bueno, que visiten el local o si no que entren a la página de Facebook o Instagram. Reiterame el nombre del emprendimiento. El emprendimiento se llama Freddy Maceta y está ubicado en San Martín en 1969 de San Carlos Centro. Gracias, Blanca. No, muchísimas gracias a vos, Freddy. Gracias. Y yo hago velas, aromáticas y jabones. ¿Y hace cuánto comenzó el emprendimiento? Y más o menos unos 7 meses, por ahí. Recién empezamos. ¿Y por qué comenzó? ¿Por curiosidad? ¿Por una cuestión laboral? ¿Por un hobby? ¿Te gusta la actividad? Un hobby. Me gustan mucho las velas y quería hacer algo diferente. Como verás, son bastante diferentes a las comunes. Son muy ingeniosas porque simulan, no sé, algunas un helado o un palito de helado y en realidad tiene un aroma exquisito. Gracias. Sí, la idea es esa, que llame la atención por ser diferentes. Y esto, digo, para hacerlo, ¿tenías algún conocimiento? ¿Hubo mucho Google, mucho Internet? Mucho Google y YouTube. ¿Y tenés alguna página de Facebook, de Instagram donde la gente te pueda seguir? Sí, Padre en Velas, en Instagram. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué significa? Mi nombre y el de mi hija. Combinación. ¿Y hay buenas ventas en este tiempo que comenzás? Y un poco. Pasa que con la situación como está, tampoco da como para gastar mucho, pero tratamos de que sea bastante económico y accesible para que todos puedan tener un poquito de algo lindo en casa. Paola, ¿desde qué precios podemos conseguir velas? Desde 350 pesos en adelante. Vemos que también hay mucho ingenio porque se reutilizan, no sé, envases de frascos y demás, también para reciclar, para optimizar cada una de estas cuestiones. Y hay todo un boom que va hacia eso. Sí, sí, también le agradezco mucho a toda la gente que me ayuda porque hay muchos locales en San Carlos de Verdulería que por ahí me dan frasquitos o colaboran con los tarritos de vidrio. Entonces, es mucho más fácil y también puedo vender más económico. La última. ¿Se esperan este tipo de ferias para mostrar los productos o es más por redes hoy? Un poco y un poco. La feria sale bastante, pero por las redes también.